Como medida de cuidado de la salud, es importante que las familias cuenten con un botiquín de primeros auxilios para responder adecuadamente ante algún accidente doméstico. Es importante que los integrantes de la familia sepan dónde está, además de revisarlo dos veces al año para eliminar los productos caducados y reponer los que se hayan terminado. Los elementos más importantes que debe contener son Antisépticos como Agua oxigenada Solución yodada o alcohol Cinta adhesiva Gazas Vendas Microporo Algodón Y números de emergencia Aguas, ponte listo y cuídate. Ayuntamiento de Aguascalientes